Oiga, pero vamos a analizar esto que se nos está vendiendo como un gran logro político, como un esfuerzo de buena vecindad. Aquí el pagano es uno. Aquí el daño irreversible se sigue causando al ecosistema de varios municipios del oriente de Michoacán, a la presa del bosque y al suministro de agua de toda la región. Le agradezco mucho a un especialista en el tema, al doctor Benjamín Revuelta Vaquero, que ha accedido a platicar con nosotros de nueva cuenta sobre este tema, porque no tiene implicaciones exclusivamente en el terreno ecológico, sino también en el terreno legal. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar ayudarnos con este análisis. Te saludo. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho afecto, mi querido Juan José, y además valoramos siempre tus apreciaciones finas, puntuales, no dejarse llevar por una llamarada, por una nube de humo, sino entrar al análisis específico de qué significa este acuerdo con el Estado de México, la Ciudad de México y con agua. Creo que es muy importante para el presente y para el futuro de Michoacán. A ver, doctor, nos aventaron, hay una limosna de 300 millones de pesos que se está vendiendo como lo histórico, pero ¿es esta una cantidad justa por lo menos que se acerque a la justicia por toda el agua que durante décadas se ha llevado y se seguirá llevando el sistema Kutzamala al Valle de México? Bueno, Juanjo, fíjate que primero te diría que 300 millones de pesos no está mal, pero no es algo extraordinario, no es algo ni siquiera sostenible, porque el problema es que estos 300 millones de pesos no son por un pago de servicios ambientales, Juanjo. Entonces, en realidad no nos están pagando nada de todos estos años, como bien dices tú, 30 o 50 años que se han llevado el agua de Michoacán, sino que lo que están haciendo son unas pequeñas inversiones para evitar el desperdicio de algunos productores agropecuarios y que no les merme la cantidad de agua que se están llevando a la Ciudad de México a través del sistema de Kutzamala, que debe andar sobre 12 o 15 metros cúbicos por segundo. El problema es que no estamos invirtiendo el tema, el dinero a la fábrica de agua, porque si fuera un pago por servicios ambientales, Juanjo, los servicios ambientales no se prestan una sola vez, los servicios ambientales se están prestando de manera continua, día y noche, segundo a segundo. Entonces, estos millones de pesos, estos 300, pues tendría que ser un pago anual y el gobierno de Michoacán tendría que destinar ese dinero, pues, a hacer y a cuidar la fábrica de agua que son los bosques de la región oriente y los bosques de todo Michoacán. Pero nada de eso está ocurriendo, Juanjo. Entonces, es como darnos a tole con el dedo, decir que se dieron 300 millones de pesos para Michoacán, cuando no es cierto, hombre, lo único que están haciendo es eficientar las tomas de agua, pues, para que la merma que está teniendo hoy el sistema Kutzamala sea menor. Pero el problema es muy grave, porque especialistas están diciendo que se está reduciendo el 0.5% anual y se va a seguir reduciendo, Juanjo, y se va a reducir más. Entonces, se están equivocando con agua, se está equivocando el gobierno de Michoacán, el gobierno de la Ciudad de México, porque a lo que hay que destinar dinero es a cuidar el medio ambiente, a cuidar la fábrica de agua. Esto ya lo habíamos analizado con usted y creo que es muy claro. Esos 300 millones de pesos efectivamente no son para Michoacán. Se detectó que había una merma que estaba llegando menos agua al Valle de México a través del sistema Kutzamala y se dieron cuenta que el agua, pues, le estaban aprovechando productores michoacanos, se dieron cuenta que no había un correcto sistema de tratamiento de agua en el municipio de Citacuaro y que el agua que estaba llegando a la presa del bosque llegaba contaminada. Y esos 300 millones de pesos que está aplicando con agua en Michoacán son efectivamente para lograr que se desperdicie menos agua en Michoacán, por decirlo de alguna manera, y que se la puedan llevar completita y sin escalas y directamente al Valle de México, doctor. Totalmente, Juanjo, ese es el tema. Por eso yo sí creo que el gobierno de Michoacán, en lugar de salir tan sonrientes en la foto, deberían de apretar más las tuercas a Conagua y más las tuercas al gobierno de la Ciudad de México para que en realidad, a partir de este mismo año o del año que entra, estén pagando una cantidad por servicios ambientales y que ese dinero vaya directamente a reforestar. Hoy la Secretaría del Medio Ambiente no tiene ni un clavo, no tiene árboles, Juanjo, para reforestar, no tiene dinero. A ver, necesitamos que haya recursos para poderlos destinar al medio ambiente en Michoacán. Entonces, ojalá que el gobierno de Michoacán, que Conagua se pongan las pilas. Conagua necesita en realidad un nuevo horizonte, Juanjo, porque los problemas ambientales y los problemas del agua en específico están teniendo un paradigma totalmente nuevo. Y Conagua parece que sigue con una visión muy burocrática del asunto, ¿no? Simplemente dicen, bueno, es que hay veda, hay veda hídrica y no otorgamos permisos para perforar pozos. Por ejemplo, Juanjo, en las regiones aguacateras o en otras. Y el problema es que la gente lo hace por sus pistolas y entonces están perforando más del 50 o 60 los pozos son ilegales. Entonces necesitamos una Conagua realmente con una visión mucho más profunda, mucho más moderna que venga a resolver, porque si no, créemelo y tú lo sabes y todas las tendencias apuntan para allá, los problemas del agua en 8 o 10 años van a ser catastróficos. Y la gente se va a matar, literal, por cuestiones de quién agarra el agua y cómo la agarra, ante una autoridad que está siendo omisa y un gobierno de Michoacán que necesita apretar las tuercas en lugar de salir con una actitud triunfalista a decir, bueno, pues este es el primer paso, pero no estamos contentos porque en realidad nos tienen que pagar servicios ambientales y esa debe ser la lucha por Michoacán. Ojalá lo escucháramos del secretario del Medio Ambiente y ojalá lo escucháramos de parte del gobernador. En esos términos, Juanjo. Bueno, lo único que hemos escuchado del secretario del Medio Ambiente son quejas de este tipo de análisis, se lo digo a usted, y no argumentos, solamente quejas, es lo único que yo he escuchado de parte del secretario. Pero ahora, y creo que esto es lo más importante y con lo que podemos cerrar, doctor, este breve análisis, no se está apostando a la generación de más agua, no se está apostando al cuidado de los bosques, no se está apostando a la reforestación. Esto tiene una consecuencia lógica, que va a seguir disminuyendo el caudal, no solamente en el sistema Kutzamala, sino la producción de agua en todo el estado de Michoacán. Y ahí está Monterrey, que ya nos está viendo desde el Ejecitos, doctor. Totalmente de acuerdo, Juanjo. Esa debe de ser la apuesta de Michoacán, porque si no, como tú bien sabes, los ecosistemas se influyen, son una telaraña, una trama entre todos los componentes de los ecosistemas, y al faltar el agua van a empezar a colapsar de una manera muy grave. Entonces, es muy importante que tengamos funcionarios, gobernantes, visionarios, y que en realidad estén apostando a ese mediano y largo plazo. Y aquí estamos los analistas, aquí estamos los ambientalistas, pues para decirles que no, no los atacamos por atacar. Ese no es nuestro estilo, no es nuestra forma de ser, Juanjo. Nuestro estilo es poner las cosas con mucha claridad, con crítica, sí, pero también con propuesta. Y así lo deben de entender, porque es por el bien de Michoacán y de los michoacanos y michoacanas. Eso es. Y luego, cuando en Michoacán somos una tierra bendita, que tenemos la vocación, los suelos, el entorno, para convertirse en una gran fábrica de agua, en una gran desarrolladora de bosques, probablemente en el oasis de gran parte del país, damos el cuerpecito ahora sí por 300 millones de pesos, y para que pongan tubos, pues como que... Así es, Juanjo. Necesitamos una visión un poquito más arriesgada de los gobernantes y más visionaria y de los secretarios. Y que tomen nuestras palabras para bien, Juanjo, que tomen nuestras observaciones de manera positiva. Mire, lo voy a decir, y con esto voy a concluir, con mucho afecto y con mucho respeto por el secretario del Medio Ambiente. Con mucho afecto y con mucho respeto, pero creo que de nueva cuenta se encadenó al árbol equivocado. Así lo voy a dejar, mi querido Benjamín. Muchísimas gracias. Mi querido Juanjo, un abrazo y estaremos pendientes de este tema y de otros ambientales, porque como bien dices, Michoacán es una tierra bendita y el agua es el elemento esencial para nuestras actividades agrofrutícolas, que somos poderosísimos en las berries y en el aguacate, y necesitamos cuidar este entorno, necesitamos cuidar estos elementos naturales. Sí, porque si no, pues todo se acaba. Y a ver, ¿ahora qué hacemos? Así es, señor. Así de fácil. Gracias, gracias, doctor. Abrazo, Juanjo, que estés bien.